¿Os habéis preguntado alguna vez qué es lo que más se come en Euskadi? De diferentes secciones del supermercado, por ejemplo. Pero estamos hablando en todo el año. Sí, Euskadi. Euskadi. Dentro del aceite, esta es fácil. ¿Cuál es el aceite que más se compra? 0,4. Espero. No, me da igual la graduación. Oliva virgen. De oliva. Eso es. ¿Vale? Verdura. Sí. De la verdulería. ¿Qué es lo que más se come en Euskadi? Vainas. Yo hubiera dicho patata. Que ya sé que no es verdura y es tubérculo y todo este rollo, pero nos vale. Lo estoy viendo por aquí. Y es... Tomate. Tomate, lo que más se consume. Dentro de la fruta, yo diría manzana. Plátano. En Euskadi, plátano. Manzanas, ¿no? No sé. Manzana o... Manzana, naranja, mandarina, pera. ¿No? Vale. Pero, ah, no. Pero, claro, tiene que ser algo que haya todo el año. Ya, pues el tomate. O sea... Ya ves. Pues naranjas. Naranjas. Yo al final... ¿Y naranjas estoy comiendo ahora? ¿Y naranjas por qué? ¿Y naranjas por qué? ¿Tú crees que hay mucha gente que come naranja así a palo? Pues será para zumo. Serán los kilos por casa que se compran de algo, ¿no? Dentro de carne, ¿qué es lo que más se compra? Pollo. Pollo, sí, sí. 100%. 100%. Pollo. ¿Dentro de pescado? Merruza. Merruza, ¿no? Ahora, de repente... Gallo. Gallo, no. Gallo. Merruza. Merruza. ¿Y dentro del marisco? Langostino. Gamba, langostino, ¿no? Sí. Es así. Mira, curioso de la naranja, me parece. Y dentro de la verdura el tomate también. Yo hubiera dicho... Sí. O puerro. Puerro utilizamos un montón aquí. Yo creo que en mi casa lo que más se utilizará es la vaina. ¿Pero cuántas veces a la semana comes vaina? Una. Yo como más veces tomate que vainas. Ya, pero comes más vainas que tomate en kilos. No, el tomate pesa un montón, tú. ¿Un tomate cuánto pesa? ¿Un tomate medio? ¿300 gramos? Sí. 300 gramos de vainas es santas vainas, ¿eh? Mucha vaina. No, que sí, que sí, que puede ser perfectamente. Porque es por kilo. O sea, el dato está sacado por kilos de ese alimento que más se consumen en Euskadi. Bueno, vamos. O sea, que puede ser.